Sardinitas en aceite. Es lo único que queda, pero están riquísimas. Este, para ti. Y este, para ti. Las cervezas del tiempo, pero es que la nevera no enfría. Oye, cuando salgáis, cerrad bien las ventanas y la puerta. Y hacer vuestra vida normal, no conviene levantar sospechas. Oye, ¿y cómo nos vamos a comer esto? ¿O nos lo vas a dar tú? Cierra la boca. ¿Pero qué haces? ¡Talladita! Aprovechar. Toma, llevan tu dinero. Yo conduciré. Espera. ¿Dónde vas ahora? Que me he dejado la luz encendida. ¿Y qué importa es ahora? ¡Déjalo! Un minuto. Estudios. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡Para! ¡Para! ¿Pero qué te pasa ahora? Lo que estamos haciendo no está bien. ¿Pero qué estamos haciendo? ¡Seguimos el plan previsto! Deberíamos haber esperado a que se comieran los bocadillos. ¡Vete a la mierda!